Sí, siempre es un día emotivo el hecho de hacer una responsabilidad como esta. La verdad que hemos intervenido el portavoz del Partido Socialista y yo como portavoz del Partido Popular y alcalde ya. Bien, la verdad que bueno, buenas intenciones, palabras de cariño entre todos y la verdad que bueno, a partir de ahora a trabajar y a luchar por Voltaña. Tú siempre dices que hay que trabajar y trabajar. ¿Qué tal con tu equipo, tus concejales y concejalas? Todavía no hemos empezado a trabajar en serio. Hemos tenido muchas cosas, muchas reuniones hechas ya, pero bueno, a partir de ahora muy contento porque es gente formada, con ganas y sobre todo con mucha capacidad de trabajar por el pueblo. Pues hemos constituido el ayuntamiento, como en el acto tenía como elemento principal la proclamación de alcalde y en el caso de Voltaña, pues bueno, las urnas lo dejaron claramente quién iba a ser, la persona que iba a ser alcalde en los próximos cuatro años y así lo he manifestado en un turno de palabra, de intervención en el pleno de que, bueno, pues Voltaña de una manera rotunda, contundente, mayoritaria, les ha dado el apoyo para que el grupo popular, pues gobierne el ayuntamiento de Voltaña durante los próximos cuatro años.